me va a tocar, me va a tocar regresar a la sede no me quede, el plato ahí el plato, yo tengo que ir a lavar vaya pues, ya lo regresé, lo voy a lavar yo de verdad ay el amor de verdad lo vas a hacer si ya no querés venir vos por qué no me querés verlo te puedo hacer el favor y mi cuadro dice Chiquimá Chiquimá, ahí lo tengo el suyo, o sea, no lo he impreso pero sí ahí tengo el diseño Adán Rodríguez, gracias Chapín, gracias vaya eso sí, tener este de manzanilla no, no tengo nada de eso dice, pregúntale qué sintió cuando le diste la sorpresa cuando me diste la sorpresa del cuadro bonito, estaba chido porque sinceramente yo no me esperaba nada de eso no sé o sea, nada tal vez alguien se equivocó ¿por qué dejaron eso? porque mañana en vivo tocando la guitarra vamos a aprender un par de canciones me puedo, música ligera olvidar de oír lo que dicen dicen que ya no querés que yo llegue ahí a la sede no, yo te pregunté a vos si querías venir si ya no querías venir gracias gracias Adán Rodríguez Elías, por qué no apareció pues sí, no te estoy diciendo que eso me están poniendo aquí pues puede ser pues sí pues sí dice, espérame digamos chiquemán avísenme uno quiero ver una semana antes de cuando vaya a venir porque yo tengo que ir a imprimirlo a San Salvador ese cuadro entonces yo lo mando así por correo digamos lo mando por correo a la imprenta y al lunes que yo voy a traer lo voy a traer y ya cuando esté aquí ya lo tengo listo para dárselo ¿por qué no subiste el video a TikTok cuando le hice a la rosa? porque lo quisimos hacer así como privado ¿no? ah ya entendí Kenia dice nadie regresa para dar el beso buenas noches dice y si los hombres así son no no sale a tiempo el cuadro ajá que que vayas a lavar el plato ahorita en video dicen o sea aquí no porque ya no vas a venir aquí están poniendo eso porque dicen no porque si vos vas a venir queremos es que pues me van a acabar estos bichos que soy un gran mandilón me van a decir como como te tiene que aquí y allá para nada Kevin Díaz para nada a ver yo no te dije que me lo laves no yo me ofrecí obviamente pero ya sabes vaya aquí dicen no no se lo laves que vaya ella por eso yo no te lo pedí yo voy a ir vaya chiqui Mike usted me hubiera avisado digamos la semana pasada yo lo mando imprimir este lunes ya lo tuviera aquí lista no ahorita voy a ir dice ve a lavar el plato queremos verme tú di que es reto vos lavas el plato ya ah oye esto esto está bueno lo que dice Beatriz mira vos lavas el plato y ella que te exprima un limón con miel el favor se le puede hacer porque él hace si gente él es de las personas que dicen que yo bueno Henry ha dicho que yo soy de las personas que mucho me clavo en lo que digan los demás y él está en lo mismo ahorita no porque si te fijas a mí no 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 lo veo así no importa el reto de velocidad no me está pareciendo Henry no te da celos cuando llega Nando hasta voy en Chero de Nando soy yo no yo no soy tan celoso muchas gracias yo no soy celoso sí sí lo completamos ahorita vienen los puntos dobles pregunta si se dan cuenta de su bonita no yo no sé cuando uno ama no importa lo que digan los demás ahorita todo es doble todo era doble es que está bien retrasado vamos gente puntos dobles ahorita sí te lo voy a pásalo porque ya no vengas fíjate porque ya es noche te voy a hacer el favor Henry tú sientes no 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 diría si tal vez aprecio aprecio dice Kenia Contreras así dice mi esposo no soy celoso y le digo espera me voy a ir a enamorar al vecino rapidito es que yo yo soy del pensar vaya digamos si yo fuera algo de ella si estuviera aquí yo no pues era celoso yo sé cuál es su trabajo y todo eso es un decir porque no se puede obviamente pero no yo no creo que sea tan celoso ahí está lo que dice Karen no hay celos cuando no sabe lo que tiene hay que estar seguro de sí mismo bueno bueno terminamos esta y me voy a cambiar y me voy a ir a lavar el plato gente oye ya te vi en verdad te gusta Nayeli porque se ve tú como la mira yo digo algo quizás yo no lo noto ustedes ponen que como la miro a ella que me gusta pero no sé así quizás la aprecio y todo es bonita pero no sé no sé como como yo no sé como la veo yo pues y ustedes me dicen que la veo con ojos de amor y ese plato no es de yansi Nayeli no sé sinceramente pero voy a ir ahí ahorita a verlo y voy a ir a lavarlo va pues con ojos de encule la vez dice kenia contrera si bueno bueno sinceramente muchas gracias por todo el apoyo que me brindaron así que de verdad créanme que se los agradezco muchísimo ahorita ya casi me voy gente porque bueno me estoy quitando los nudos y como se dice y peinándome muchas gracias que y Gracias.